Otro virus causa alarma ante posible brote. Dos personas en Gaana han muerto y otras 98 han sido puestas en cuarentena a causa del virus de Marburgo, lo que hace temer un brote masivo de esta enfermedad altamente infecciosa, según la información de la BBC. Los síntomas del virus Marburgo son fiebre, dolores musculares, diarrea, vómitos y en muchos casos la muerte por pérdida extrema de sangre. La OMS ha descrito que la apariencia de los pacientes muestra rasgos como fantasmas, ojos hundidos, rostros inexpresivos y letargo extremo. Tiene una tasa de mortalidad entre el 24 y el 88 por ciento. La transmisión es mayormente a los humanos a través de los murciélagos, aunque también se han notado casos de transmisión a través de monos verdes africanos, mientras que entre los humanos su contagio es a través de fluidos corporales. Hasta el momento no se ha aprobado ningún medicamento para tratar dicho virus. Para Posta, Lisette Rodríguez.